Escuchas la radio católica de Tachira, radio natividad, la voz de Dios. Bueno, ahora sí, sin más preámbulos, recibamos con un fuerte aplauso dado a Dios por la vida de este cantante católico, José Luis Melgar. ¡Bravo! ¡Gloria a Dios! No se ponga de pie, yo creo que se pone de pie para verme porque soy muy venano, ¿no? Ya me estaba echando broma el hermano Vladimir, decía que para que me vea la gente tenía que subirme al mesón. Ya me hizo burling, porque ya ni siquiera es bullying, eso es burling. Queridos hermanos, buenas noches, un gusto estar con ustedes nuevamente. Sinceramente, como les decía ahora en la radio, ya los extrañaba. Es increíble como uno se encariña con las personas. Yo aquí tengo mucha gente que quiero mucho y que me quieren. Y a pesar de la distancia, siempre los llevo en mi corazón. ¿Amén? Bueno, ahora sí póngase de pie. Vamos a empezar pidiendo el Espíritu Santo para que venga a iluminar mis palabras, para que venga a iluminar mi corazón, para que lo que yo esta noche hable y diga sea palabra de Dios. ¿Amén? Que en este mismo instante, José Luis Melgar muera, muera en este lugar y Jesús reine y viva en él, para que cada palabra que salga de mis bocas y de mis labios sea para usted. Padre Celestial, queremos esta noche entregarte, este momento. Queremos pedir que tu Santo Espíritu se derrame en este lugar, Señor. Y sobre todo para que abras nuestros oídos espirituales, que tu palabra nos ilumine, que tu palabra nos abra las puertas de la gracia para que esta noche sean derramadas bendiciones en cada uno de nosotros. Que tu Espíritu Santo venga, Señor, el Consolador, Ayudador, a acompañarnos, a guiarnos y sobre todo, descienda sobre cada uno de nosotros para poder ver tus maravillas. En nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Vamos a pedirle con esta canción al Espíritu Santo que descienda. Muchas veces, yo me preguntaba, ¿por qué Dios no me permitía ver sus maravillas? Me preguntaba, ¿por qué mucha gente puede ver milagros y yo no? Y me di cuenta que era porque yo no había abierto mi corazón, ni había despertados mis ojos espirituales para poder las maravillas de Dios. Si usted no ha visto sus maravillas es porque usted todavía está ciego espiritualmente. Esta noche vamos a pedirle que abra nuestros ojos para poder ver. Amén. Levante sus manos conmigo y vamos a decirle. Hoy quiero ver, no quiero más escuchar, que nadie me venga a contar. Has descender tu poder en este lugar, no quiero dudar. Y quiero que crezca mi fe, hoy me quiero despojar, espíritu inunda mi ser y empieza a actuar. Dile desciende, desciende, levanta tus manos, dile desciende, desciende. Dile desciende, desciende e inunda mi ser y pídele que descienda ahora en este lugar. Pídelo, pídelo. Desciende, 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 espíritu de Dios. Desciende, desciende ahora. Desciende, desciende e inunda mi ser y pídele hoy quiero ver, fuerte. Hoy quiero ver, no quiero más escuchar, no quiero más escuchar. Que nadie me venga a contar, que nadie me venga a contar. Haz descender tu poder, haz descender tu poder. En este lugar, en este lugar, no quiero dudar. Quiero que crezca mi fe, quiero que crezca. Hoy me quiero despojar, hoy me quiero despojar. Espíritu inunda mi ser, Espíritu inunda mi ser y empieza a actuar. Dile desciende, desciende. Dile desciende, Espíritu de Dios. Desciende, desciende, desciende e inunda mi ser. Desciende, Espíritu de Dios, ahora desciende. Eleva tu voz, pídelo, clámalo. Desciende, 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 desciende e inunda mi ser. Sí, Señor, manda tu Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros. Que tu Espíritu Santo en este momento venga quemando nuestro ser. Que tu Espíritu Santo en este momento venga arrancando lo que no te agrada. Y que podamos escuchar, que podamos vivir en gracia a partir de hoy. Dile conmigo, desciende, desciende ahora Espíritu de Dios en este lugar. Cada una de las personas que está aquí está sedienta de tu amor. Y es por eso que ahora vamos a aclamar a una sola voz. Como el cuerpo místico de Cristo. Vamos a pedirle que descienda, eleva tu voz con todas tus fuerzas. Dile conmigo, desciende. Clámalo, clámalo, clámalo. Desciende, desciende Espíritu de Dios, dile. Desciende e inunda mi ser. Clámalo, una vez más fuerte, dile. Desciende, desciende, desciende ahora. Desciende, desciende, desciende. Desciende, desciende, desciende. Desciende, desciende, desciende ahora en mi corazón. Desciende, desciende. Desciende, desciende, desciende. Es que hoy quiero ver. No quiero más. Simplemente escuchar. Dele ese fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios que se hizo presente en este lugar. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Gloria a Dios entonces. Queridos hermanos, ¿habían escuchado esta canción ya? Pues esta canción es de mi nuevo disco. Bueno, el disco que saqué el año que no vine, que es el anteaño pasado. Si quiere tomen asiento, no se preocupe. Se llama A los pies del rey. Sinceramente, yo creo que este es como cuando uno tiene un hijo guapo y uno más o menos. Yo creo que este es mi hijo guapo. No el feo que está aquí en las fotos, en el disco. No el feo que está aquí en las fotos, en el disco. Y en menos de seis meses se acabaron dos mil copias. Así que volví a sacar dos mil copias y pues ya estoy en las últimas. Cuando le conté esto a Luis Enrique Ascoy, que lo conocen, el cantante peruano. Pues ya se me acabaron mis primeras dos mil copias. Y me dice, ¿qué? Eso es imposible en la iglesia católica. Y yo digo, sí, sí es posible. Dios lo hace posible. Amén. Este disco se llama A los pies del rey y se los quería presentar. No se confíen. Aquí salgo con cara de santito. Pero aquí ya les muestro mi verdadera cara. Mi cara de payaso. Queridos hermanos, es un placer estar con ustedes. Es una alegría. Y hoy vamos a compartir. No se preocupe, niños, déjenlos ser niños. Déjenlos ser niños. Si usted se distrae por ellos, es que usted no está concentrado en las cosas de Dios. Amén. Los niños, déjenlos ser niños. Ellos van a jugar, van a reír, van a llorar. Que hagan lo que quieran. No se preocupe por eso. Bueno, hoy les voy a compartir un tema. Un tema muy especial. Y como usted sabe, siempre le pongo título a las charlas que doy, a las disertaciones, a la conferencia, a la predicación. No sé cómo quiera usted llamarla. Y le puse un nombre a este día, a esta charla. ¿Quiere que le diga el nombre? ¿Quiere que le diga el nombre? Esta charla se llama Ver con Ojos Ajenos. Uy, a la chismosa le va a encantar eso. Ver con Ojos Ajenos. Hoy vamos a tener un poco esta charla y esta predicación. Amén. Pero como yo los veo con cara de amargados, algunos tienen cara de, pues ya de sopilote. Ah, no se conoce eso acá, ¿no? Sopilote. Pues algunos tienen una cara de chicle aplastado ya, ¿no? O sea, así como derretido por el sol. Siempre les pregunto lo mismo. ¿Quiénes están cansados hoy día? Levánteme la mano. ¿Usted está cansada, hermana? ¿Vino cansadita? ¿Sí? ¿Quién más está cansado? Levánteme la mano, no la baje. Yo sé que está cansado. ¿Usted también está cansadito? ¿Quién más? A ver, por allá la hermana. Por ahí también están cansados. Les voy a dar un alivio. Si usted está cansado, no se preocupe. Cuando muera, su lápida va a decir aquí, descansa en paz. Pero dice la palabra y la Sagrada Escritura que todo lo que respira, alabe al Señor. Amén. No dice que el que está descansado le alabe y el que está cansado ponga las pompas en el asiento y no haga nada. No, dice que todo lo que respira. Si usted todavía respira, alábele al Señor. Yo le aseguro, hoy estaba viendo en National Geographic una programación, o no, perdón, en NatGeo, y el programa se llama Sobreviví. Y se trata de gente que ha estado al borde de la muerte y ha logrado sobrevivir. Y saben qué, aunque no es un programa cristiano y aunque ese canal es gnóstico, me gusta ver este tipo de programa, ¿sabe por qué? Porque uno empieza a valorar la vida. Y usted empieza a ver cómo gente que estuvo al borde de la muerte, cuando regresa, aprovecha cada segundo de su vida. No espere estar al borde de la muerte para querer aprovechar cada segundo de su vida. Amén. Hoy no lo puedes aprovechar. Hoy tenemos que gozarnos en el Señor. Y hay algo que aprendí este año a través de este disco. Y el Señor dice en sus sagradas escrituras, muchas veces dice, alegrense, gócense, ¿sí o no? Celebren. Y hoy nosotros que estamos aquí en un mismo cuerpo, el cuerpo místico de Cristo, vamos a celebrar. Amén. Los salmos, en más de 50 salmos está la palabra goce, gócense. Canten con gozo, canten con júbilo. Hoy quieren hacerlo. Decía el hermano que le robó la frase a un amigo que los veía como momias de Guanajuato, ¿no? ¿Sí o no? Levánteme la mano los que estaban como momias. Ay, si nadie, ay, uy. Menos mal que somos sinceros. Póngase de pie porque les voy a enseñar nuevas canciones. Amén. Le voy a enseñar unas canciones de este disco y de otro disco que está por ahí, que si me pueden traer uno de, del amarillo, por favor. Se lo agradezco, pero me lo trae despuesito o me lo pone ahí. Quiero enseñar esta canción. Mire, es sencilla. A mí no me gusta cantarle, como les digo siempre, a las momias de Guanajuato. Estuve en México y le aseguro que hasta las momias danzarían para el Señor si pudieran salir de su sarcófago. Pero yo quiero que esta noche usted le alabe con gozo. ¿Ok? Levánteme la mano derecha. Vamos a ver quién se equivoca de derecha. Nunca falta uno. Muy bien. Entonces, la canción dice así. ¿Por qué bajan la mano? ¿Qué debe ser la mano arriba? A ver. Dice, gozo, yo tengo un gozo, quien me lo dese, gozo, es Cristo Jesús. Yo tengo, tengo, tengo un gozo, yo tengo, quien me lo dese, es Cristo Jesús. No, pues la cara de gozo que tienen. Sonría aunque le falte un diente, venga. La mano arriba, a ver. Dice, un, dos, gozo, yo tengo un gozo, quien me lo dese, es Cristo Jesús. Yo tengo, tengo, tengo un gozo, yo tengo un gozo, quien me lo dese, es Cristo Jesús. Primer paso. Ya saben que yo siempre les pongo paso a las canciones. Dice, me gozo con las manos. Primero una y la otra, ¿no? Luego, me gozo con los pies. ¿Ya? Y este es el que me gusta porque los gorditos se sacrifican. Dice, me gozo entre semana y todo el día del mes. A ver, a ver, a ver, vamos. Si usted está gordito, por lo menos haga como si hiciera hula hula, ma. A ver, y no es que usted esté gordito, diga que la polera o la camisa vino con panza incluida. A ver, dice, me gozo con las manos, me gozo con los pies, me gozo entre semana y todo el día del mes. Luego, me gozo por las noches. Y se tapa como si fuera una frazada. Me gozo todo el día. Y este paso es un reto. Me gozo porque en Jesucristo tengo nueva vida. A ver. Si usted puede levantar la patica, hágala. A ver. Dice, me gozo por las noches, me gozo todo el día, me gozo porque en Jesucristo tengo nueva. Dice las Sagradas Escrituras, póngame atención. Dice las Sagradas Escrituras que cuando uno recibe al Señor nueva criatura, ¿es sí o no? Que vuelve a nacer de nuevo. Por lo tanto, como un niño que ha nacido de nuevo, vamos a saltar así. Si usted no puede levantar la piernita, no importa, dé la vuelta así como un trompo, pero dé la vuelta. ¿Ya? Entonces, ya se la sabe. Gozo, yo tengo un gozo. Me gozo con las manos, me gozo con los pies, me gozo entre semana y todo el día del mes. Me gozo por la noche, me gozo todo el día. Me gozo porque en Jesucristo tengo nueva vida. ¿Sí o no? Vamos a alabar al Señor, esto es gozo. Vamos, las palmas arriba. Arriba. Las palmas bien arriba. Y dice... Gozo, yo tengo un gozo. ¿Quién me lo da ese gozo? Es Cristo Jesús. Yo tengo, tengo, tengo un gozo. Yo tengo un gozo. ¿Quién me lo da ese gozo? Es Cristo Jesús. Me gozo con las manos, me gozo con los pies, me gozo entre semana y todo el día del mes. Me gozo por las noches, me gozo todo el día. Me gozo porque en Jesucristo tengo nueva vida. ¿Cómo dice? Por eso gozo, yo tengo un gozo. ¿Quién me lo da ese gozo? Es Cristo Jesús. Yo tengo, tengo, tengo un gozo. Yo tengo un gozo. ¿Quién me lo da ese gozo? Es Cristo Jesús. Ahora sí, se va a mover así. De lado a lado, de lado a lado, de lado a lado. Jesucristo está pegado, muévase. De lado a lado, de lado a lado, de lado a lado. Ahora damos la vueltita para acá. Damos otra vueltecita para allá. Empezamos otra vez y para acá. Una vueltecita más y para allá. ¿Cómo dice? Gozo, yo tengo un gozo. ¿Quién me lo da ese gozo? Es Cristo Jesús. Yo tengo, tengo, tengo un gozo. Yo tengo un gozo. ¿Quién me lo da ese gozo? Es Cristo Jesús. Me gozo con las manos, me gozo con los pies. Me gozo entre semana y todo el día del mes. Me gozo por las noches, me gozo todo el día. Me gozo porque en Jesucristo tengo nueva vida. ¿Cómo dice? Por eso, yo tengo un gozo. ¿Quién me lo da ese gozo? Es Cristo Jesús. Yo tengo, tengo, tengo un gozo. Yo tengo un gozo. ¿Quién me lo da ese gozo? Es Cristo Jesús. Ahora sí, de lado a lado. De lado a lado. De lado a lado. De lado a lado. Jesucristo está pegado. De lado a lado. De lado a lado. De lado a lado. Ahora damos la vueltita para acá. Damos otra vueltecita para allá. Empezamos otra vez y para acá. Una vueltecita más y para allá. Aún recuerdo aquel día que vi a esa gente como loca cantar. Levantaban su mano, brincaban, saltaban de gozo, no paraban de alabar. Yo estaba estupefacto, lleno de vergüenza. No me quería contagiar. Esa epidemia, esa locura a mí no me va a tocar. Luego lo demás es historia. Aunque el huía no me pude escapar. Pero para hacértelo fácil, hermano, ahora yo te voy a enseñar. Sígueme sin temor y deja a un lado tu vergüenza. Jesús dijo que frente al Padre se avergonzará de ti si tú de él te avergüenzas. Manos arriba, manos abajo. Manos arriba, manos abajo. Y para un lado, para otro lado. Damos una vuelta que este gozo está pegado. De lado a lado, de lado a lado, de lado a lado, de lado a lado. Jesucristo está pegado, muélvase. De lado a lado, de lado a lado, de lado a lado. Ahora damos la vueltita para acá. Damos otra vueltecita para allá. Empezamos otra vez y para acá. Una vueltecita más y para acá. Pam, 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 pam Gloria a Dios Algo que Si, si, está bien el volumen o un poquito más Si, está bien, ahí está bien, ¿no? Porque después, si No, está perfecto, a los audífonos que me dé un poquito más Bueno, él me está escuchando creo Sí hermano, que me estás escuchando ahí Si me puede dar un poquito más Eso, a los audífonos, chévere, gracias papá Muy bien, es que yo ya la edad no me deja escuchar bien Queridos hermanos, ¿por qué se sentaron? Ahorita lo voy a hacer sentarse y se le van a dormir las pompas Así que póngase de pie Porque cuando yo empiezo a hablar ya no me callo, amén Le dije que le iba a enseñar canciones del nuevo disco Y aquí hay una canción que escribí también en el nuevo disco Que se llama para el cielo El mayor anhelo de todo católico convertido y convencido Es llegar a la gracia, al cielo, amén A ver, levántame la mano, ¿quiénes quieren irse al cielo? Muy bien, ¿quiénes quieren ser santo? ¿Quiénes quieren estar con Dios allá arriba? ¿Quiénes quieren morirse? Pues para ir al cielo hay que morirse hermano Ve que siempre pasa lo mismo Cuando le digo, ¿quiénes quieren irse al cielo? ¿Quiénes quieren estar con Dios? ¿Quién quiere morir? Si pudieran la ponen debajo del zapato la mano Para ir al cielo hermano necesitamos morir Es un paso que hay que seguir La muerte no hay que tenerle miedo, amén Entonces, si el Señor nos quiere recoger No, te va a tocar una desgracia Pero el mayor anhelo de nosotros es que no encuentren gracia Amén Por eso yo me subo ya confiado a los aviones Porque digo, si me voy Pues por lo menos al purgatorio le entro Ahí andamos luchando, ¿sí o no? Quiero enseñar esta canción Se llama Pal cielo Levánteme las dos manos arriba otra vez Porque ya la veo que se le durmieron Y le digo que levante la mano Para que no le vaya a sacar la billetera Al hermano de al frente Si alguien tiene un pañuelito ahí Yo sé que papel higiénico no hay Pero por lo menos un pañuelo Dice la canción así, miren Levanta la mano y dice Yo me voy pa'l cielo Con él yo me voy Yo me voy pa'l cielo Con él yo me voy Yo me voy pa'l cielo Con él yo me voy Yo me voy pa'l cielo Yo me voy Yo me voy Yo me voy Nunca falta el que está así como ¿Cómo era? No, no va a faltar el que se ponga a bailar Dale tu cuerpo Pa'l cielo A ver Vamos a hacerlo fácil Es dos para acá Y uno y uno Y luego dos Cada que decimos cielo Hacemos dos Mire Yo me voy pa'l Uno, dos Uno, uno Uno, dos Uno, uno Gracias Exacto ¿Entendió o no ve? Cada que decimos cielo Hacemos dos ¿Listos? A ver Yo me voy pa'l cielo Con él yo me voy Yo me voy pa'l cielo Con él yo me voy Yo me voy pa'l cielo Con él yo me voy Yo me voy pa'l cielo Yo me voy Yo me voy Esta canción Si Dios quiere El próximo mes Más o menos Noviembre, diciembre Va a salir el videoclip Que lo grabé en Cancún Y la van a poder ver a mi mamá en bikini Al que me diga hijo Y le esté echando el ojo a mi mamá Se la ve conmigo afuera Vamos a cantar esta canción Las palmas arriba Los veo aburridos Las palmas bien arriba A ver Pa, pa, pa Atención Como león rugiente Anda de mí el diablo pendiente Quiere a mi alma enterrar sus dientes Y no podrá por más que lo intente Óyelo Como una tela araña Busca enredarme con todas sus mañas A mi Jesucristo no le da la talla Allá en el cielo tengo mi morada Con Jesús yo me voy Yo me voy pa'l cielo Con Él yo me voy Yo me voy pa'l Con Él yo me voy Yo me voy pa'l Con Él yo me voy Yo me voy pa'l cielo Yo me voy Yo me voy Yo me voy pa'l cielo Yo me voy pa'l cielo Con Él yo me voy Yo me voy pa'l cielo Con Él yo me voy Yo me voy Y las palmas pa' Cristo ¡Arriba va! ¡Eh! ¡Arriba! Los que quieren ir al cielo, la mano viene arriba así ¡Pah! ¡Pah! ¡Eso! Atención con lo que voy a decir No lo cambio por nada, Jesús dejó mi alma bien enamorada Camino confiado, no le temo a nada Si Él está conmigo, en vano dispara Como dice Isaías, su mano volvió y limpió mis heridas Limpió la impureza que había en mi vida Me dio el pasaporte a tierra prometida Con Jesús yo me voy, yo me voy pa'l cielo Con Él yo me voy, yo me voy pa'l cielo ¡La palma para Cristo! ¡Arriba, a ver! ¡Epa! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Alábenle a su señor! ¡Que se vea la palma bien arriba así! ¡Pah! ¡Pah! Denle ese fuerte aplauso al señor que vive. Ahora sí tome asiento porque ya sudamos ya. Ya se sintió todo el compañerismo hasta acá. Sí, gracias. Gracias. Muy bien, hermanos. ¿Les hizo calor? Aquí con las luces y todo hace más calor. Muy bien, queridos hermanos. Ahora sí vamos a lo que vinimos. ¿Quiénes trajeron su Biblia? Qué bueno que hay gente que sí la trajo. Los que no la trajeron, por lo menos levanten el celular y digan, la tengo. En el celular la pueden encontrar. Sí tienen la aplicación de la Biblia, ¿cierto? Ok. Muy bien, quiero que busque Lucas capítulo 15, versículo del 11 a 32. Yo sé que ya está, este pasaje de la Biblia lo ha escuchado miles y miles de veces. Es más, este pasaje de la Biblia tiene el título errado. El título lo tiene errado. Lucas capítulo 15, versículo del 11 al 32. ¿Alguien lo encontró? ¿Sí? Muy bien. Lo voy a leer para no perder mucho tiempo fuerte. ¿Saben cómo hago siempre las charlas yo, cierto? ¿Quiénes han estado en charlas que he estado yo? Ah, gloria a Dios. Y los que vienen por primera vez se van a decepcionar. No, mentira. Muy bien. Yo les pido siempre que pongan atención a cada detalle de las Sagradas Escrituras. Sí, por favor, gracias. A cada detalle. Uy, qué bueno, gracias. Este sí. A cada detalle de las Sagradas Escrituras. Me dijo mi estilista que no me estirara así la piel porque me arrugo. Pero como yo nací arrugado como un acordeón, pues ya no importa. Yo nací arrugado de nacimiento, ¿qué? Muy bien. Entonces, lo voy a leer, ¿ok? Dice así, espérate. Ahí va. La parábola del padre que recobra un hijo, dice el título aquí. En su Biblia, ¿qué dice? El hijo pródigo. ¿No? Y en realidad el título debería ser el padre amoroso. ¿Sí o no? Muy bien. Ya usted se la sabe, pero quiero que ponga atención a cada detalle, ¿ok? Vamos a leerla. Dice. Jesús contó esto también. Un hombre tenía dos hijos. Y el más joven le dijo a su padre. Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Entonces, el padre repartió los bienes entre ellos. Pocos días después, el hijo menor vendió su parte de la propiedad y con ese dinero se fue lejos a otro país donde todo lo derrochó, llevando una vida desenfrenada. Pero cuando ya se le había gastado todo, hubo una gran escasez de comida en aquel país y él comenzó a pasar hambre. Atención, ponga atención a todo. Fue a pedir trabajo a un hombre del lugar que lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Y tenía ganas de llenarse con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Al fin, ojo, al fin se puso a pensar. ¿Cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen comida de sobra? Mientras yo aquí me muero de hambre, regresaré a casa de mi padre y le diré. Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti, ya no merezco llamarme tu hijo, trátame como a uno de tus trabajadores. Así que se puso en camino y regresó a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión de él. Corrió a su encuentro y lo recibió con abrazos y besos. El hijo le dijo, padre mío, he pecado contra Dios y contra ti, ya no merezco llamarme tu hijo. Pero el padre ordenó a sus criados, sáquenle pronto la mejor ropa y vístanlo, pónganle también un anillo en el dedo y sandalia en sus pies. Traigan el becerro más gordo y mátenlo. Vamos a celebrar esto con un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. Y comenzaron la fiesta. Atención. Entretanto, el hijo mayor estaba en el campo. Cuando regresó y llegó cerca de la casa, oyó la música y el baile. Entonces, llamó a uno de sus criados y le preguntó qué pasaba. El criado le dijo, es que tu hermano ha vuelto. Y tu padre ha matado el becerro más gordo porque lo recobró sano y salvo. Pero tanto se enojó el hermano mayor que no quería entrar. Así que su padre tuvo que salir a rogarle que lo hiciera. Le dijo a su padre, tú sabes cuántos años te he servido. Sin desobedecerte nunca y jamás me has dado ni siquiera un cabrito para tener una comida con mis amigos. En cambio, ahora llega este hijo tuyo que ha malgastado tu dinero con prostitutas y matas para él el becerro más gordo. El padre le contestó, hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero había que celebrar esto con un banquete y alegrarnos. Porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. Palabra de Dios. Y ahora vamos a construir juntos esta predicación. ¿Qué fue lo primero que notaron? Dígame cuál es el malo de esta parábola. Fuerte. El hermano mayor. Levánteme la mano los que dicen el hermano mayor. Muy bien. ¿Quiénes creen que el hermano menor? Levánteme la mano. Muy bien. ¿Quiénes creen que el padre? Levánteme la mano. ¿Y los otros que no levantaron la mano? ¿Piensan que el criado? ¿O los cerdos? Puede ser, ¿no? Los cerdos no le invitaban la comida. Vamos a hacer otra vez la pregunta. ¿Quiénes creen? Dígame, hermana. Fuerte. Sí, usted me levantó la mano. Ajá. Así es. Usted dice el mayor, entonces. El menor. Ese cara dura. ¿Sí o no? ¿Quién más dice que el menor decía? A ver, levante la mano para ver si ya consiguió más votos. Nada. El menor no consiguió nada. ¿Sabe qué, querido hermano? Les voy a contar algo. Cuando a mí desde pequeño me hablaban de esta parábola, yo siempre miraba al hermano menor como un desgraciado. ¿Sí o no? Cuando uno escucha esta parábola, siempre se enoja con el menor. ¿No? Aunque después nos dicen que el mayor, que cómo sí. El mayor se enojó con justa razón. No hay que negarlo. Pero el que comenzó todo este problema fue el menor. ¿Pero qué hizo el menor? Dice que el menor le dijo al padre, padre, dame la parte que me, que me, que le corresponde. Ok, vamos a ver si no suena por aquí. Dame la parte que me corresponde. ¿Sí o no? ¿Hizo mal al pedir la parte que le corresponde? ¿Sí o no? ¿Quiénes dicen que sí? Levante la mano. Baje la mano. ¿Quiénes dicen que no? Levante la mano. ¿Que no hizo mal? ¿Que lo hizo bien? Muy bien. El hermano dice que hizo mal porque el papá no había muerto. Por lo tanto, el caradura pidió herencia antes que muera. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero ¿saben qué? Les voy a contar algo. En la, en la, en la tribu y en la religión judía, en el pueblo judío, usted puede pedir su herencia antes que el papá muera. Es parte de su cultura. En nuestra cultura latinoamericana, ¿no? Usted tiene que esperar a que el papá pare los zapatos para que, ¿no? A que mire para el cielo para pedir la herencia, ¿sí o no? Y eso que tiene que pelearse si tiene nueve hermanos, la gran mayoría se les olvida que son hermanos y se pelean, ¿sí o no? ¿Y sabe qué es lo peor? Que, que eso es lo que sucede en nuestra cultura. Por eso cuando yo leí esto, yo también me enojaba. Es un cara dura por pedir la herencia antes de tiempo y eso es verdad. Pero tampoco era tan catastrófico porque en el pueblo judío, usted podía pedirle su herencia a su papá y el papá le daba la herencia. ¿Ok? ¿Estamos claros? Entonces, de alguna manera estaba en lo correcto. Hasta ahí, él estaba haciendo lo correcto. Él quería su parte que le tocaba y él quería irse a otro lado. Ahí no había problema. Bueno, mi hijo, si usted quiere irse. Dice, por eso el papá no le pone pero, agarra y divide las cosas en partes iguales, ¿sí o no? Dice, le dio a los dos, ¿no? ¿Saben qué hermanos? Es algo importante entender esto. El muchacho hasta ahí estaba haciendo las cosas como corresponde. Pero, ¿qué pasó? Sus intenciones eran otras. Se fue, dice, a una tierra lejana y ahí malgastó y derrochó su dinero. ¿Estamos bien? Ahí ya empezó a hacer las cosas mal. Pero hay algo que me extraña. Dígame, ¿qué Biblia tiene usted, hermana, la que me estaba hablando aquí? ¿Usted qué Biblia? ¿Qué dice ahí cuando el muchacho se da cuenta de que, cuando se va a trabajar? ¿Qué dice que él hizo? ¿Pensó, dice? Ahí, entre el Apocalipsis y el Génesis. Esa parte donde dice que Eurípides fue a visitar a Cómodo y... No, no, solo la parte cuando él va y busca trabajo y se da cuenta que los cerdos comen. ¿Qué es lo que dice la frase? Él pensó, dice en mi traducción. A ver, allá. Micrófono. A ver, dígame su versión, ¿qué dice? Al fin se puso a pensar. ¿Cuántos trabajadores en la casa? Ahí, ahí. Se puso a pensar, dice. ¿Qué dice? Alguien tiene otra Biblia. ¿Qué Biblia es esa? Es una de internet. Con que no sea Valera, está bien. Está bien, Católica. Ok. Quiero que me diga, fíjense que en casi todas las traducciones dice que se puso a pensar. O sea, el desgraciado no se arrepintió. El desgraciado le dio hambre. Y como le dio hambre, se puso a pensar. Fíjense que cuando uno está arrepentido, viene y le dice a la mamá, mamá, perdóname por haberte gritado. No, no, te ayudo a limpiar el cuarto. ¿Sí o no? Los hijos somos muy inteligentes. Cuando le hicimos algo a la mamá, lo primero es que venimos así con las colitas. Mamá, ¿seguís enojada? ¿Te limpio el baño? ¿No? O busca uno un quehacer, ¿no? Se pone muy hacendoso uno. ¿Sí o no? Pero este desgraciado, al ver que no le daban ni la comida de los cerdos, dice que se puso a pensar. En mi casa los trabajadores de mi padre comen. Y yo aquí, ¿tú? Entonces, ¿qué fue? ¿Se arrepintió? No. No se arrepintió. No, es más, planificó la estrategia. Planificó hasta lo que iba a decir. Llegaré a la casa de mi padre. Le diré, padre, he pecado con... O sea, hasta frases bonitas buscó el desgraciado. Hasta buscó frases bonitas y venía. Imagínense que cuando llega y lo encuentra al padre, le repite lo mismo. ¿Qué quiere decir? Que él venía, padre, he pecado contra Dios y contra ti. Padre, cuando uno practica para no fallar en una palabra. O sea, se había memorizado hasta el discurso. Claro que a lo mejor había algo de pequeño arrepentimiento, pero yo veo más interés en volver por la comida. Porque cuando le dio, pensó que había hecho mal. Cuando le dio hambre. ¿Sí o no? Ok. Entonces, este joven, este joven derrochó todo y se fue. ¿No? Pero ¿saben qué? No es tampoco un muchacho malo. Porque recuerden que cuando él derrochó su dinero, ¿qué fue lo primero que hizo? Buscó trabajo. No fue su primera opción volver a casa como otros sinvergüenzas que conozco en muchos lados del mundo, que se gastan, hipotecan la casa de su mamá, pierden la casa de su mamá y la mamá se va a vivir donde la tía y el desgraciado va y se mete a la casa de la tía también. ¿Sí o no? Hay gente sinvergüenza, pero este no, este buscó trabajo. Cuando ya le fue mal, recién decidió regresar a casa. ¿Qué dice que hace el padre? Estaba esperándolo afuera, ni siquiera estaba dentro de la casa, ¿cierto? Esta charla le di, pero enfocada a otro tema, la anterior vez creo. Pero ¿sabe qué es lo hermoso de esto? Que cuando el hijo vuelve, cuando el hijo vuelve, viene pensando en eso, en decirle a su papá, trátame como uno de tus trabajadores, de tus jornaleros. Es decir, él no viene ya en condición de hijo, él sabe que la regó, él sabe que falló, él es consciente que ya no tiene el derecho de hijo y por lo tanto vuelve pidiendo esta nueva oportunidad, pero aunque sea, viene como trabajador, no viene en condición de hijo. ¿Ok? Entonces, mire usted, él viene a pedir trabajo a su casa, dice, padre pecado contra Dios y contra ti, trátame como uno de tus jornaleros. Y dice que cuando él llega, el padre lo ve venir, o sea, el padre estaba esperándolo, el padre andaba pendiente, como cuando yo me escapaba de mi casa y no llegaba a dormir a mi casa, mi mamá siempre vivía pendiente buscándome, yo ahora que converso con mi mamá, usted sabe que yo fui un chico de la calle, ¿cierto? Yo dormía en la calle, robaba para poder comer, pedía limosna, viví desde mis siete años hasta mis diez años en la calle. Entonces, mi mamá cuenta que cuando ella tomaba una buceta y iba para el centro de la ciudad, siempre iba con la cara en la ventana, rogando a Dios poderme encontrar. Siempre. Mi mamá dice que siempre guardaba esperanza de verme en la calle y poder bajarse y llevarme a la casa. Muchas veces me encontró así. Así este padre amoroso, en esa misma situación, él estaba pendiente seguramente en la tranquera de la casa, mirando a ver si venía su hijo, en algún momento va a regresar porque esta es cabezadura, se va a gastar la plata, los papás nos conocen mejor que nadie y él sabía que seguramente este desgraciado le iba a regar y dijo desgraciado porque estaba lejos de la gracia, no se malinterprete lo que usted está pensando, mente cochina. Y entonces resulta de que cuando él regresa, el papá va y dice, ¿qué es lo primero que hace el papá? Lo abraza y lo llenó de de besos. Luego lo viste, manda vestirlo, dice que ni siquiera lo escuchó el discurso, tanto se memorizó el discurso en el camino para que él ni lo deje hablar, o sea, a lo que él le dice, padre, tráiganle el zapato, papá, y póngale el anillo, al final el pobre ni habló, ¿no? Y empezó la fiesta, ¿sí o no? Celebraron, se hizo fiesta, pero si este primero era el hijo pródigo, ¿ah? Si este primero era el hijo pródigo, el padre es el padre amoroso, ¿qué sería el segundo hijo? ¿El hijo qué? ¿Ah? Envidioso, ¿qué más? Egoísta, ¿qué más? Flojo, celoso, rencoroso, oiga, oiga, ¿cómo está su corazón? ¿Cómo está su corazón? Le pregunto yo, ¿saben qué nombre le puse yo? Se lo voy a mostrar, yo le puse el nombre, el hijo fiel, hoy lo hice este tema, yo le puse el hijo fiel, ¿y por qué? Le hice la pregunta, porque por eso nuestro mundo está mal, por eso los cristianos estamos mal, por eso los católicos estamos mal, y nuestras iglesias están vacías, porque lo primero que hacemos es ver lo malo, es cierto, la Biblia nos dice que él tuvo envidia y celos, ¿sí o no? Pero también nos dice que fue un hijo fiel, que fue un hijo, y mire, les voy a nombrar los atributos que descubrí hoy, dice que este muchacho, en ningún momento, él le dice, escuche bien cuando le dice a su papá, a mí no me has dado ni un cabrito, para compartir con mis amigos, ¿sí o no? ¿Qué quiere decir? Que él respetuoso, si el padre no le daba, él tampoco le sacaba un cabrito, ni había compartido ningún cabrito, con sus amigos, o sea que era un hijo respetuoso de su padre, pero ¿cuál es el problema de nosotros, los cristianos hermanos? Es que nosotros nos acostumbramos a ver, solo lo malo en las personas, por eso esta predicación se llama, ver con ojos ajenos, ¿saben cuáles son esos ojos ajenos? Yo quiero que usted vea con los ojos de este padre, este padre amoroso del cual nos habla esta escritura, usted sabe que se refiere a Dios, y este año, el año de la misericordia, justamente hoy quiero hablarte de eso, la falta de misericordia que hay entre nosotros hermanos, nuestras iglesias están vacías, no porque los curas sean aburridos, sino porque nosotros somos tan chismosos, porque nosotros somos tan criticones, y vemos solo lo malo, que la gente no quiere venir a un lugar así, dice, yo conozco mucha gente que me dice, pero ¿para qué voy a ir a esa comunidad, si esa comunidad son puro chisme, y solo hablan para mí, porque soy una mujer separada, y vivo soltera con mis dos hijos, todos me hacen a un lado, o algún muchacho que me dice, yo no quiero ir allá, porque como yo tengo tatuajes, nadie me quiere recibir, pero ¿qué hago? antes me los hice, pero ya ahora ni que le ponga la lengua, para que se borre, todos me miran mal, oiga yo sufrí eso mucho tiempo, yo no era tan guapo como soy ahora, ya hasta me lo creo, ¿sabe qué? yo era, tenía una cara de malandro, que si usted me veía, usted pasaba por la vereda, y empezaba a guardar su celular, realmente, usted ve fotos antiguas mías, y hasta yo mismo la veo, y digo, era el Brian, el Kevin, pero original, o sea, y todo mundo, y cuando, cuando todo mundo, mis amigos así me veían como el malandro, y de hecho yo me aprovechaba de eso, como tenía tanta cara de malandro, yo era un abusador, yo golpeaba, yo peleaba, en el internado, en la calle, yo les conté cómo era, y me aprovechaba de la imagen que tenía, pero sufría también, lo que ahora llaman el bullying, en los grupos de oración, ¿quién iba a querer recibir? imagínese en mi primer retiro, nadie me hablaba, porque yo llegué con rastas, y el pelo teñido amarillo, los pantalones lo tenían roto, más roto que esto, esto se llama pobreza, no es moda hermanos, pero el pantalón estaba roto, pero hasta, pues hasta aquí arriba, se me veía hasta la, hasta la epidermis, para no decirle otro nombre, y tenía las manillas, y parecía un chamán, sacado de ahí, del cerro, y nadie me hablaba, todo el mundo me miraba así, se iba a un lado, y claro, yo me excluí también, pero hermanos, ese problema, no tiene que existir, tiene que arrancarlo, de su vida, ya dejar de mirar, solo lo malo, amén, y bueno, ya que bautizamos, a este hijo, como el hijo fiel, y no como el hijo envidioso, vamos a ver, qué pasó, cuando llegó, este hijo, dice, porque él se comportó envidioso, le voy a dar una pauta, dice que él llegó a la casa, dice o no, no, él llegó cerca, dice, cuando estaba cerca, o sea, que no llegó a la mera casa, cuando él estaba cerca, seguramente en la reja, porque cuando hay pachanga, y hay fiesta, usted se da cuenta, sí o no, y llegó, y como dijo, ay caray, qué está pasando en mi casa, y mandó llamar a un criado, no entró, mandó llamar a un criado, es decir, chisme, ¿se da cuenta? es chisme, se va el chisme, ¿por qué no entró y dijo, papá, qué está sucediendo, qué pasa aquí, sí o no, era lo lógico, no, pero como somos chismosos, pues él entró, dijo, mandó al criado, y qué está pasando ahí, cuéntame el chisme, y como en nuestras comunidades, comunidades hay chismosos de los buenos, ¿no? Pues él le dijo, no, pues que tu papá hizo fiesta para el desgraciado este que acaba de llegar, no, y entonces él se enoja, ahí es que él siente envidia, y le echan cara al papá que él hace todas las cosas bien, pero yo quiero ver, queridos hermanos, algo, ¿qué hace el padre para convencer a su hijo? Hace que él vea con los ojos que él estaba mirando a su hijo, él le dice, hijo, todo lo mío es tuyo, pero este hermano tuyo, estaba muerto y lo hemos vuelto a encontrar, estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido, y lo hemos vuelto a encontrar, si hay algo que yo le voy a reclamar a Jesús, cuando me encuentre en su presencia, le voy a decir, señor, pero no debiste terminar la historia ahí, o sea, como que uno queda así, pero uno no sabe si al final el hermano entró y lo abrazó y lo besó, ¿sí o no? Como que te deja así, ¿sí o no? Como que al final ahí, es como ver una película donde va corriendo el guapo de la película, y la guapa de la película, y se quedan ahí como que, y uno dice, ¿se besan? ¿no se besan? ¿sí o no? O como que Titanic hubiera quedado que se estaba hundiendo en barco, y no se lo vio a DiCaprio hundirse, si esa es la imagen de todas las muchachas cuando DiCaprio se hundía, decían, el novio ahí, pero ellas lloraban por DiCaprio, es lo más triste, cuando uno lleva a ver a su novia una película donde hay un churro, uno tiene que pasar a segundo plano siempre, es la ley de la vida, mi novia muere por Robin Donnie Jr., el de Iron Man, ella muere por él, pero si supiera que yo soy mejor, más alto, más, ah, por cierto, paréntesis, es que me estuvieron preguntando, y para que ya no me hagan la pregunta de nuevo, no me casé, no me casé, tenía que casarme este año, no me casé por el siguiente motivo, porque les gusta el chisme, hay que, había unas cuatro viejas hablando, pero cuando dije que no me casé, alguna estaba sacando el WhatsApp para mandarle a la vieja que no vino, el hermano no se casó, hermano, ¿en qué quedó la predicación? pero les voy a contar, porque ustedes son mis amigos y familia, y para que no me sigan preguntando, me iba a casar en octubre, habíamos planificado así, pero ya cerca de la boda, nosotros teníamos un ahorro económico importante para nuestra boda, y de repente con mi novia decidimos lo siguiente, ella termina este año arquitectura, el próximo año hace su tesis, y decidimos, a ver, yo tengo, yo vivo en un departamentico chiquito, que es un loft americano, ¿qué quiere decir esto? que es, pues está mi dormitorio, la sala, el comedor, todo en un mismo ambiente, es un monoambiente, y abajo tengo mi estudio de grabación, la mitad de la casa es mía, y la mitad de mi hermana, entonces nos pusimos a pensar, ok, tengo dos roperos, y los roperos los tengo repleto de ropa, yo tengo más ropa que conciencia, y entonces me dice, aquí no va a haber espacio para mi ropa, pues ella tiene que traer su escritorio de arquitectura, y me dice, realmente vamos a necesitar una casa, donde yo tenga, pues mi lugar para mi arquitectura, no sé, con mi escritorio, y usted tenga su estudio, y tengamos el dormitorio aparte, y toda la cosa, ¿no? Entonces tomamos la decisión de que el dinero que íbamos a gastar para la boda, lo vamos a dar en pie, para una casa, que ya hemos visto, y con ese dinero que vamos a, le estoy explicando todo el detalle, ¿no? Con ese dinero que vamos a dar en pie, me van a dar los papeles, y con esos papeles yo presento al banco, el banco paga la casa, y yo quedo endeudado hasta el cuello con el banco. Pero bueno, esa es la idea, no me casé, porque primero vamos a ver la casa, ¿ok? Ya, eso para que, y aplauden, pues es que no quiero ser de esos que se casan, y después dicen, ay, ¿y dónde nos vamos? A la casa de mamá, ¿sí o no? No, no, quiero llevármela a su propia casa, y pues si me da un sartenazo, que nadie se entere, ¿sí o no? Pues sí, bueno, volvamos al tema, porque ya, eso sí les gustaba el chisme, volvemos al tema, queridos hermanos, ahora quiero compartirles lo siguiente, este año es el año de la misericordia, y yo quiero que usted entienda una cosa, en esta parábola que nos cuenta el Señor, en esta historia que nos cuenta Jesús, algo importante que yo noto más que el regreso del hijo y toda la cosa, es que este Padre, no sólo es el Padre amoroso, este Padre es el Padre que enseña a amar, este Padre del cual estamos hablando, es el Padre que enseña a amar a su hijo segundo, que andaba celoso, que había perdido el rumbo por los celos, por la envidia, que era un buen hijo, era un buen hijo, pero como no todos somos perfectos, pues él sintió celo, pero ¿qué hizo el Padre? no lo dejó enojado, dijo déjalo que se le pasa, no, él vino y le hizo ver, con sus ojos, lo que el Padre miraba, este amor paternal, este amor maternal, la Rúa Santa, el amor maternal de Dios, él, este Padre se lo demuestra a su hijo, y es decir, que a partir de ahí, yo le aseguro que ese hijo, entendió a su papá y entró a la fiesta, y celebró con él, amén, quiero compartirte algo, ¿qué significa misericordia? misericordia, miseria, va por ahí, de la etimología, a ver, la etimología de las palabras, viene de, ya ok, significa miseria, necesidad, cordis, ¿qué significa? corazón, muy bien, también, Padre Pacheco, le está, ah no, el Padre Toro y Padre Pacheco, le están dando buenas clases, y, y a, ¿ia qué significa? Dígalo fuerte, luz, no, ia significa, y se lo voy a decir, mire, misere significa, miseria, necesidad, no cordis, corazón, pero ia significa, hacia los demás, es decir, tener conciencia, de la necesidad, de la miseria, que está dando el hermano, con el corazón, y amarlo, amén, eso es misericordia, cuando usted dice, yo tengo misericordia por él, usted está teniendo conciencia, de la necesidad, que tiene este hermano, ya sea espiritual, no solamente económica, sino espiritual, y con su corazón, usted, lo ama, tiene esa misericordia, hacia él, amén, y, yo decidí darle un título, diferente a la misericordia, porque muchos me decían, pues dar esta explicación, viene del latín, no, y dar toda la explicación, a veces es muy compleja, y para mí misericordia, decidí darle el siguiente título, misericordia para mí, si usted quiere, apréndalo, pero es, hacer todo, por amor, y con amor, para mí es eso misericordia, hacer todo, por amor, y con amor, que quiere decir esto, yo lo hago, por amor a Cristo, pero con amor a mi hermano, eso es misericordia, si yo por ejemplo, le hago, voy, y visito a los enfermos, solo porque quiero, que Dios, lo vea, solo porque quiero, ser agradable a Dios, no estoy haciendo, una obra de misericordia, es una obra egoísta, porque estoy pensando, en mi salvación, en lo que Dios, va a decir de mí, y no en el amor, que le quiero dar al hermano, ¿me entiende? Habemos mucha gente, yo visito los hospitales, porque pertenezco, mi guía espiritual, es el padre, Mateo Bautista, sacerdote Camilo, ya lo saben, que visitamos hospitales, a los niños con cáncer, y hay mucha gente, sobre todo los políticos, son especialistas en esto, si uno que van a los hospitales, sobre todo en Navidad, hay traemos regalos, para los niños con cáncer, y le traen regalos, y se llevan a toda la prensa, regalan cuatro juguetes, pero la cuestión es, que ellos quieren mostrar a la gente, que están haciendo obras, hay cristianos políticos, que creen que Dios, es menso, hacen obras, para ganarse la salvación, pero no la hacen con amor, ¿se entiende lo que le estoy diciendo o no? Hacer las cosas, por amor y con amor, son dos cosas diferentes, porque cuando usted hace una obra, usted tiene que amar también, hay mucha gente, que está enferma, en los hospitales hermanos, y nosotros no vamos a visitarla, y dice, yo le he dicho a varios, vamos al hospital, no es que no tengo que llevar, no necesitas llevar nada, necesitas una sonrisa, necesitas darle un abrazo, y decirle que todo va a estar bien, si es una persona, que va a morir, que está desahuciada, decirle todo va a estar bien hermano, Dios te está esperando, que privilegio, es cierto, dejas este mundo, pero ya se te acaba el sufrimiento, se te acaban las quimioterapias, se te acaba todo, todo lo que estás pasando ahora, ahora vas a estar con Cristo, prepara tu corazón, hace poco me tocó visitar, a un señor en México, que estaba a punto de morir, y sabe que este señor, era una alegría enorme, porque, pues yo como usted sabe, soy chistoso, payaso, yo empecé a hacerle broma, y empezamos a reír, y sabe que era lo único, que él quería, decía, yo lo único que quiero, es comulgar, es comulgar, y cuando él dijo eso, pues hicimos todo lo posible, que venga un sacerdote, y él quería confesarse primero, confesó sus pecados, recibió a Cristo Jesús, y aunque usted no lo crea, estábamos saliendo del hospital, y vienen y nos hablan, y nos dicen, no se vaya hermano, no se vaya, mi papá ya se fue, comulgó ya los minutos, agarró la mano de sus hijos, se puso a conversar, agarró la mano de sus hijos, se echó como que iba a dormir, y se fue, la gente necesita ser amada hermanos, en estos momentos, necesitamos dar el amor de Dios, por eso es que, decidí, nombrar a la misericordia, el hacer las cosas con amor, y por amor, y neces, porque cuando usted ama, mire le voy a dar un ejemplo hermano, no hay mayor camino que el amor, no hay otro camino, no hay otro camino que el amor, y Dios es amor, el mismo lo dijo, Dios es amor, y no hay otro camino que el amor, y cuando usted ama, a una persona, usted le está dando a Cristo, cuando usted ama, a un mendigo, que a lo mejor no tiene para darle comida, pero va y lo abraza, y dice, Dios te bendiga hermano, como estás, vamos a tomarnos, un agüita, no tengo para invitar de comida, pero lo que sea, sabe que hermano, cuando usted abraza a un enfermo, y le da amor, usted le está dando a Cristo, amén, necesitamos, dar amor, necesitamos, compartir amor, cuando yo le doy amor al mundo, le estoy dando a Cristo, y lo mejor de todo, que cuando yo doy amor, el amor se hace carne en ellos, el amor se hace carne en ellos, a ver, voy a hacer una pregunta al azar, hay alguna persona aquí, que alguna vez vino a un grupo de oración, o a la comunidad, y tenía muchos problemas, pero se sintió amada en la comunidad, y por eso se quedó, levánteme la mano, si hay alguna persona aquí, que haya experimentado eso, sin miedo, se sintió amada en la comunidad, y por eso se quedó, cuando usted se sintió amada, querida hermana, usted recibió a Cristo, aunque no le hayan dicho, recibe a Cristo en tu corazón, como lo dicen los evangélicos, cuando usted se siente amada, por su prójimo, usted está recibiendo ese amor, pero ese amor es Cristo, que se hace carne en su vida, y por lo tanto es que usted se queda, amén, no sólo se queda, porque la trataron bonito, sino que se queda, porque en su vida, se hizo carne Cristo, a través de ese amor, que le dieron, amén, y no es que tenga algo, en contra de mis hermanos evangélicos, al contrario, estoy nombrando las diferencias, bueno, y cuando usted ama, esa persona que usted amó, ve a Dios, ve a Dios, les voy a contar, una paréntesis voy a hacer, hace poco, fui a cantar, a la cárcel, no sé si le conté, esta historia, porque es nueva, de hecho, gracias a esta historia, saqué una canción, en el disco, a los pies del rey, llegaba yo de México, a Bolivia, y llegaba muerto, porque fui a una misión, de 15, 16 días, pero ese padrecito, me hizo cantar, en el desayuno, en el almuerzo, en la cena, no hombre, misa difunto, misa divorcio, lo que sea, me hacía cantar, y fue predicación, y canto, y toda la cosa, y cuando yo llegué a mi casa, lo único que quería, era llegar, y ya les conté, lo que yo siempre hago, yo llego a mi casa, dejo mi maleta, y ni siquiera saco, la tiro mi maleta ahí, voy y me echo en mi cama, prendo el aire acondicionado, y me quedo ahí, por lo menos, dos, tres días, me encanta, quedarme recostado, hasta que me duele, la espalda ya, y sabe que llegué, me recosté, y yo cometí un error, le puse, en mi Facebook, al fin en casa, a descansar, y resulta que este hermano, tengo un hermano de comunidad, que leyó, que yo puse eso, y al ratito, me llama el celular, flaco, llegaste, digo, si hermano, gracias a Dios, aquí estamos descansando, te necesito, que fue, trae tu guitarra, vamos a ir a, necesito un músico, para predicar, no, buscate otro, no voy a ir a cantar, y yo, si estoy llegando de cantar, lo que menos quiero es cantar, necesito un músico, hablale a Jeremia, no, no tiene tiempo, hablale, no, no tiene tiempo, por favor, ayúdame, bueno, agarro la guitarra, digo, ni modo, si no hay otro, envíame a mí, y me voy con mi guitarra, cuando llego, mi amigo me saluda, hola, ¿dónde vamos? yo dije, vamos a ir a una parroquia, vamos a ir a un grupo de oración, me dice, vamos a ir a la cárcel, yo le digo, a la cárcel, sí, y yo visito la cárcel, pero venía tan cansado, y, y, y los que han ido a servir a la cárcel, de hecho aquí fuimos una vez a la cárcel de jóvenes, ¿cierto? y los que han ido a servir a la cárcel, tú sabes cómo sales de ese lugar, hay tanta carga espiritual, que tú sales como si te hubieran dado unos tres batazos con lo que juegan béisbol, hermano, espiritualmente tú sales cansado, y yo no quería ir, pues no me tocó más que agarrar mi guitarra y me fui, llegamos, y era así, un pequeño púlpito, todos subimos arriba, un atrio, y, este, el padrecito hizo la misa, yo cantando ahí en la misa, vienen con alegría, señor, cantan, y mi cara de aburrimiento, cantando, vienen, y yo veía a los presos así, y yo decía, señor, vienen, voy a sonreír, no vaya a ser que estos me maten, vienen, pasó la misa, muchos de ellos piadosos, habían unos cuatro curiosos, luego vino el grupo de oración, y empezó a predicar a este hermano, y empezó a predicar, hermano, Dios te ama, y que aquí, y que allá, y que Jesús viene, y que todo lo que podía hablaba, y yo noté, mientras cantábamos, ahora el hermano va a cantar una alabanza, y levanta las manos, y yo cantando gozo, yo tengo un gozo, y de repente veo que ellos empezaron a alabar al Señor, y ya estaban en gozo, pero había un baboso allá atrás, sentado, no estaba ni aquí ni allá, estaba como el hijo pródigo, estaba allá atrás en el último asiento, y nos miraba así como, y uno le decía, levántese hermano su mano, vamos a orar, ahora vamos a pedir, cierre sus ojos, y él, nada, no hacía nada, terminó el grupo de oración, y el Señor me habla, no es que vino y me dijo, José Luis, no, usted conoce la voz de Dios, viene y le dice a uno, y uno se mueve, uno se da cuenta que el Espíritu te habla, y el Espíritu me hablaba de que yo vaya donde ese desgraciado, porque en algún momento en mi primer retiro, yo fui ese desgraciado, porque él estaba así como yo en mi primer retiro, en el último asiento, y me voy obediente, ¿no? ¿Quién me manda? Y me voy, y me siento a su lado así, hola, hola, digo, ¿cómo te llamás? Marcos, y le hice una pregunta, que es la pregunta que todo baboso haríamos, ¿sí o no? A ver, ¿cuál es la pregunta que todos le haríamos a un preso? ¿sí o no? Somos tan brutos que le, o sea, todos somos cortados con la misma tijera, ¿sí o no? En vez de preguntarle, oye, ¿cómo está la luna? No, lo primero, ¿por qué estás aquí? No va a ser por portarse bien. Y agarro y le digo, ¿y por qué estás aquí? Le digo, la pregunta. Y él me dice, no, es que maté a mi papá y a mi mamá. Como el chavo del ocho. ¿Para qué pregunté, sí o no? Y yo le digo, ajá, ¿y por qué? ¿Sí o no? ¿Cuál sería la siguiente pregunta? ¿Y por qué? O sea, el bruto ya había metido la pata, pero no contento, mete la otra. Y él me cuenta una historia muy triste que en ese momento me dice, mi papá desde muy pequeño me pegaba, me violaba, abusaba de mí y mi mamá era testigo de eso. Siempre me pegaba y violaba y mi mamá no hacía nada porque él era mi papá y él traía la plata, la comida a la casa. Hasta que ya crecí y un día vino, me pegó, me golpeó, quiso abusar de mí y yo tomé represalias y le dije que si él me tocaba, lo iba a matar. Y corrí a la cocina y agarré el cuchillo, él corrió a querer pegarme detrás y con el cuchillo empecé a amenazarlo y él empezó a quererme golpear y mi mamá se metió en medio y en mi rabia yo empecé a dar puñaladas y cuando me di cuenta mi papá, me enseguecí y mi papá y mi mamá estaban tirados en el suelo. Agarró, tiró el cuchillo ahí en la escena del crimen y fue y se sentó a la vereda a esperar a la policía que viniera por él. Ni siquiera huyó. Cuando él me contó eso quedé así como Dios, ¿qué le digo? ¿Que está bien? ¿Que se lo merecía? Seamos sinceros, muchos de ustedes están pensando que si se lo merecía. ¿O qué le digo? No, pues no debiste hacer nada. ¿Qué le puedo decir? Si le digo ¿pa' qué los matabas? ¿Está mal hermano? A lo mejor yo era el tercero. ¿Saben qué hermanos? No se me ocurrió nada. Guardé silencio, tragué duro y en ese momento le pedí al Espíritu Santo inspirame ¿qué le digo? Inspírame y el Espíritu Santo parece que andaba jugando bowling en otro lado no me inspiraba nada y ¿sabe qué? Fue lo único que atiné a hacer y que la verdad fue un... me dio miedo después que lo hice. Este era Marcos estaba a mi lado derecho yo estaba sentado lo único que atiné a hacer fue lo abracé y le dije yo te amo. Ni siquiera le dije yo te quiero hermano le dije yo te amo. Después que dije yo te amo se me pasó un montón de películas por la cabeza. Yo dije me voy a ver como la película Sombra del Amor Oh 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 Yo dije este va a pensar que yo soy del otro equipo que pateo con las dos y cuando lo abrazo y le digo yo te amo quise arreglar dije ay caray la acabo de arreglar la arreglo rápido te amo como Dios te ama te amo en el amor del Señor te amo como Dios te ve y ahí el Espíritu Santo parece que se acordó que tenía que ayudarme y le dije no vengo a juzgarte no vengo a juzgarte lo que hayas hecho ya está pero solo vengo a decirte que te amo como Dios te ama porque Dios no te juzga y por lo tanto yo no te juzgo porque Dios te ama y por lo tanto yo te amo y porque Dios te está buscando y por lo tanto yo estoy aquí nada de lo que hayas hecho le importa a Dios a Dios le importa lo que vas a hacer a partir de hoy si tú estás arrepentido déjame decirte hermano que si tú estás arrepentido Dios quiere empezar de nuevo una historia contigo y ahí está el Padre para que te puedas confesar y el mal este hombre empieza a temblar así como cuando los hombres no queremos llorar si o no los hombres cuando no queremos llorar yo no sé por qué nos aguantamos tanto hasta nos desfiguramos si o no empezamos a soplar para adentro y como que los ojos los queremos hundir hermano y respiraba el pobre y mordía los dientes y se puso a llorar se agachó y se puso a llorar y me dijo hermano aquí han venido pastores evangélicos han venido sacerdotes han venido predicadores de distintas religiones todos me dijeron que Dios me ama pero nadie se acercó a darme un abrazo nunca ni nadie me dijo que me amaba como Dios me amaba porque todos los que vienen aquí a la cárcel y nos ven nos ven como una lacra porque cuando van vienen a visitarnos a la cárcel todos se ponen en un grupito en un rincón como si nosotros le fuéramos a hacer algo y ninguno se acerca porque olemos mal y sabe que se me corrió una lágrima a mí también porque muchas veces yo hice eso porque no hay que negar que en la cárcel ellos no tienen la higiene que uno quisiera y su olor es fuerte porque están encerrados y muchas veces a mí me ha tocado ir a cantar y a lo mejor he cometido ese error de quedarme aquí entre todos los cristianitos si o no quienes han ido a alguna cárcel alguna vez a misionar si o no que todos nos ponemos en un rincón y ellos allá como si fueran leprosos en algún momento como usted se ha mezclado con ellos amén pero casi siempre las primeras veces casi siempre uno comete esos errores y cuando él me dijo eso él me dijo Dios en ese momento me dijo algo en el corazón ya no digas que Dios ama a las personas hermanos antes funcionaba los tiempos cambiaron antes funcionaba que usted le diga a alguien hermano Dios te ama hermano Dios te ama así evangelizaban al principio nuestros hermanos evangélicos si o no como hace un cristiano cuando quiere abordarte ya sea católico o evangélico cuando tú no eres supuestamente no eres convertido hermano usted sabía que Dios lo ama y ellos se juran que es el mejor marketing hermano no ya esos tiempos cambiaron la gente no necesita saber que Dios los ama y oígase bien alguno va a decir ay hermano me levanto este desgraciado está diciendo la gente no necesita saber o que usted le diga que Dios lo ama la gente necesita ser amada y experimentar el amor de Dios a través de sus brazos amén ya no de palabra ya basta de palabras vacías y huecas el mundo necesita ser amado sólo si nosotros amamos al hermano con esa misericordia con esa caridad nosotros presentamos a Cristo si usted sólo le habla de Biblia y le habla sólo de palabras que Dios lo ama y usted no es capaz de darle un abrazo estamos mal amén eso pasó esa vez y yo escribí una canción en este disco que justamente se llama no me digas porque lo hice pensando en este amigo no me digas que está la canción dice no me digas que está vivo si nunca lo he podido ver no me digas que Dios existe si ni tú lo puedes creer sólo demuestra que Él me ama demuestra que Él existe demuestra que Él está conmigo a través de tus brazos amén entonces prestémosle nuestros brazos a Dios ya no basta sólo decir que Dios lo ama al hermano sino hay que hacerlo sentir amado y y ¿sabe qué hermano? voy a cerrar con esto ya los tengo aburridos ¿sí o no? algo que hicimos este año quiero saber quiénes de aquí son mis amigos en Facebook o me siguen en Facebook muy poquitos no importa igual los demás pueden ser mis amigos si quieren pero hay que tienen que mandarme solicitud les pregunto por qué no es por por marketing lo pregunto porque los que me siguen en Facebook habrán visto que en junio subí la foto del cumpleaños que pasé con mi papá que cantamos con mi papá y toda la cosa yo tengo todos los motivos y justificativos para odiar a mi papá tengo todos los justificativos para odiarlo mi papá abandonó a mi mamá cuando yo estaba en la barriga luego volvió a casa y cuando yo nací estaba pequeñito en pañales todavía la volvió a dejar después de eso no lo volví a ver conmigo nunca pasé un tiempo con él solamente me mandaba ropa una vez al año que era en navidad y era una estafa porque mi cumpleaños era el 6 de enero día de reyes y él me mandaba solo una mudada de ropa por día de reyes día de cumpleaños y por navidad no como otros que estrenan dos veces su cumpleaños navidad mi papá cuando me fui a vivir a los 14 15 años y 16 con él desde mi 14 hasta mis 16 años fue la peor etapa de mi vida nos odiamos llegamos a pelearnos ya le conté la historia y lo odiaba yo a mi papá a muerte pero lo odiaba quería que se muera y si posible era yo el que podía matarlo y toda la cosa porque mi papá fue en su momento un hombre malo y sabe que hermanos todos los justificativos habían para odiarlo cuando conocí al señor yo le entregué mi corazón a Dios y le dije señor no quiero más odiar no quiero más odiar y no le voy a mentir no fue de la noche a la mañana fue un proceso fue un proceso para perdonarlo hasta hace poco yo quiero decirles que amo a mi papá enormemente hace un par de años que ya somos amigos pero cada año que pasa cada día que pasa lo amo más lo amo con locura lo amo porque Dios me lo entregó así con sus errores Dios me lo dio para honrarlo para amarlo respetarlo he aprendido a ver las cosas buenas así como intenté ver las cosas buenas del hijo fiel intenté ver las cosas buenas que él tiene que él ha hecho y una de las cosas buenas que él ha hecho soy yo y aunque usted aunque usted no lo crea sí valoro porque si no fuera por él yo no estaría aquí amén y es un buen cantante es un hombre cómico cuando le dan la gana tiene muchos talentos mi papá y ahora que ya está mayor que ya es un pues viejito es más tierno todavía sabe que tengo nueve hermanos que él en su primer matrimonio tuvo ocho perdón yo soy el noveno pero soy harina de otro costal y resulta que con mis hermanos un día estuvimos reunidos y mi hermano mayor me decía nos está yendo mal José Luis mis hermanos aunque somos medio hermanos jamás me han hecho sentir medio hermano aunque me conocieron a los 14, 15 años es como si hubiéramos salido del mismo vientre somos muy unidos y ellos me llaman mis sobrinos me llaman cuando yo estoy con mis sobrinos soy un sobrino más nos ponemos a jugar play o sea soy uno más y como soy el más enano igual me echan bromas siempre ¿sabe qué? mi hermano me decía nos está yendo mal José Luis económicamente hemos perdido la casa ellos tenían una casa donde vivían todos los 8 ya algunos se casó una de las hermanas son dos mujeres una de ellas casada ya tiene su casa propia pero una enfermedad tras otra mi sobrina enferma o sea todo a todos a todos a los 8 les estaba yendo de la patada mal, mal, mal entonces en ese momento yo agarré y le dije les está yendo mal porque ustedes tienen rencor en su corazón mi hermano mayor y mi otro hermano que vive en Argentina perdonaron a papá pero fue un perdón así de visitarlo de vez en cuando lo perdonaron pero no llegaron a amar y yo le dije hermano ustedes todos tienen que perdonar yo te aseguro que si todos perdonan a papá les va a ir bien ¿por qué me va a mí bien? porque ellos ellos dicen que a mí me va bien soy ellos mis sobrinos dicen es el tío rico porque me echan broma ellos creen que yo viajo a Venezuela para México con mi dinero y le digo no es misión y sabe que le digo le está yendo mal porque ustedes no perdonan porque tienen rencor y tomamos la decisión aunque ya uno de mis hermanos dos se han hecho evangélicos pero más que todo porque son divorciados y como que se sienten excluidos de la iglesia lo importante que estén en el camino del Señor de a poco a poco ya vamos a ver cómo se los vuelve a traer al redil pero ¿saben qué? lo hermoso fue decirles vamos a hacer algo yo me lo voy a raptar a papá me lo voy a llevar a la casa de uno de ustedes porque él no sale si no es conmigo y ahí ustedes todos le van a pedir perdonar a papá le van a decir lo que sienten pero también le van a decir y le van a pedir perdón porque ustedes han guardado en su corazón odio pero ¿qué le hemos hecho? no falta el negativo ¿qué le hemos hecho? yo le dije has hablado muchas veces mal de él y eso es pecado y la palabra condena eso ¿saben qué? para hacérselo fácil y rápido mis hermanos se reunieron se reunieron y le pidieron perdón cada uno a mi papá y le dieron un abrazo y un beso ¿y saben qué hizo mi papá? él es duro duro les dijo gracias hijo los perdono que viejo sinvergüenza todos esperaban que le diga hijo también perdónenme por haberlos abandonado y ellos después vinieron a la queja conmigo ni siquiera nos dijo perdón le dije no importa no importa lo importante es que ustedes ya le expresaron su perdón y le dije y vamos a hacer algo en junio es el cumpleaños de mi papá el 21 de junio justo me tocaba en Bolivia y le digo vamos a hacer algo hermanos vamos a celebrarle el cumpleaños a papá pero vamos a ir todos nunca en su vida de mi papá hemos ido todos sus hijos han ido dos tres yo casi siempre voy a no ser que esté de viaje pero nunca 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 de hecho hay hijos de mi papá que él no los había visto desde pequeños o los veía en la calle ni se saludaban y ese día se vieron para pedir perdón pero nunca habían compartido con él entonces yo le dije vamos a hacer algo vamos a hacer un cumpleaños que no tenemos no importa si no tienen plata yo me encargo pero vamos a hacer un cumpleaños vamos a ir vamos a cantar caro que a mi papá le gusta cantar vamos a llevar guitarra vamos a cantar vamos a hacerlo pasar un buen momento los llamo a mis sobrinos que son mis cómplices mi sobrino listo tío yo llevo la soda ya la coca cola yo llevo la spray listo vamos tengo un hermano que me dijo yo no voy si no me llevas de mi casa y me traes a mi casa no importa voy te busco a tu casa y te llevo y te traigo porque según él no quiere andar en buseta con sus hijos porque son una pata de conejo sus hijos paran de aquí para allá me fui busqué a cada uno de ellos los llevé a la casa estuvimos si usted ve mi facebook ahí están las fotos de mi papá mi papá cuando vio a todos se asustó y después me decía y por qué vinieron todos le digo vinimos a festejar papá su primer cumpleaños de su vida que todos sus hijos lo acompañaban siempre en su cumpleaños eran amigos y gente extraña y los hijastros que él crió pero nunca sus hijos y esta vez estábamos sus hijos nietos bisnietos y hasta tatarnietos porque hay una nieta que tuvo hijos y se adelantan ahora y él no lo podía creer y después se me acercó y me dijo hijo ¿no será que me voy a morir? ve que las personas mayores cuando pasa algo extraordinario dicen ¿será que me voy a morir? que todos vinieron a verme ¿no? y él andaba preocupado de eso y le dije no papá es que todos queremos pasar un momento agradable yo quisiera hacerles escuchar un audio que tengo aquí pero hasta que prenda el celular y todo pero si es posible mañana si vienen a la charla le voy a hacer escuchar el audio que mi papá dijo esa noche mi papá es un hombre duro mi papá no es un hombre que puede decir algo bonito y mi papá jamás te lo va a decir de frente mi papá aprovechó que yo me levanté de la mesa y empecé a llevar a este hermano que dijo que no venía si no lo llevaba y lo llevé a su casa y mi novia se quedó en la mesa y de repente mi papá empezó a quebrarse y dijo ay caray voy a tomar agua no ya no hay agua y dijo realmente José lo me ama él me dice José lo odio que me diga José lo pero y él dice realmente José lo me ama dijo todos mis hijos vinieron porque él los trajo este es el mejor cumpleaños de mi vida y empezó a quebrarse la voz y en la conversación que se la voy a hacer escuchar una de mis hermanastras por querer quedar bien le dice si es verdad José lo Iñeco que es mi otro hermano que se casó con una hermanastra imagínense le dice José lo Iñeco traen a la familia y mi papá se enoja y le dice no 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 aquí lo correcto es correcto José lo nadie más trae y es el único que viene con amor y empezó él a pelear por él cualquier cosita pelea y empezó a pelear con mi papá con mi con mi sobrino y mi sobrino cuando ya él se puso medio a llorar por lo que estaba diciendo de que yo lo amaba y que todo eso mi sobrino le dice es que todos seguimos al más enano al más chiquito y entonces como que rompe el hielo en la conversación cuando mi novia me manda ese audio yo venía manejando en el auto llorando y dentro de mí decía viejo desgraciado nunca me lo dice de frente hermanos les comparto esto y cierro porque ya no quiero tenerlos mucho tiempo aquí viene un momento maravilloso gracias viene un momento maravilloso y quiero cerrar con esto usted no se imagina pero no se imagina las bendiciones que tengo en mi vida espirituales muchas económicos económica por demás quiero decirle que este año el señor me ha bendecido económicamente pero de manera abundante y como José estoy guardando las vacas gordas el señor me ha bendecido con mi mamá hace poco si usted mira también el facebook que es por donde puede enterarse estuve con mi mamá de vacaciones en Acapulco honra a tu padre y a tu madre dice la palabra de Dios y decidí hace más de dos años más o menos tomé la decisión en mi vida de que estos años que me quedan hasta los 40 ojalá 50 bueno 40 hasta la vuelta a la esquina pero quiero honrar a mi papá y a mi mamá quiero disfrutar a mis papás mi mamá tiene 65 años mi papá 74 mi mamá es una mujer muy enferma a lo mejor mi mamá va a morir antes que mi papá porque ella es súper enferma mi papá no se enferma de nada más que de su columna que lo operaron pero quiero compartirle algo ¿sabe qué? el objetivo de mi vida ahora el objetivo principal de mi vida es disfrutar a mis papás disfrutar a mis papás paro viajando con ellos mi carro lo dejado por ir al campo llego y con las llantas prácticamente en la mano pero como a ellos les gusta ir al campo me voy al campo con ellos disfruto a mi papá disfruto a mi mamá y ¿saben qué? porque los honro y los amo yo no recuerdo dolor en mi vida de todo lo que pasé usted me dirá ay pero es que mi papá me hizo daño es que mi mamá me hizo daño ¿y sabe qué? perdonar no significa que usted piense que todo lo que esa persona es es bueno puede que él tenga errores pero honrar a tu papá o a tu mamá o a tu ex esposo no significa perdonar no significa que tú obvies lo malo que ha hecho significa que tienes que valorar lo bueno y lo malo dejarlo a un lado como vimos ahora el hijo fiel ¿se dan cuenta? ¿qué fue lo primero que vimos? lo malo lo malo hace poco me topaba con una señora que su esposo la dejó y en realidad bueno voy a decirlo aunque ella se enoje es mi tía mi tía la hermana de mi mamá y ella me decía que su esposo la dejó por otra mujer y ella comparte con su esposo su ex esposo y con la nueva esposa del señor y sabe que algo hermoso ella me dijo ¿sabes qué José Luis? si él me dejó por otra pero fue un maravilloso esposo porque en todo momento él nunca nunca me tocó nunca me alzó la mano y el día que se fue él recibió una herencia y él me dijo Amalia que se llama mi tía te voy a comprar una casa decime dónde de su herencia que no le correspondía a mi tía porque era una herencia de familia y le dice decime dónde te quiero comprar una casa pero la voy a poner a nombre tuyo no de tus dos hijos o sea de sus hijos de él no de tus dos hijos porque los hijos uno no sabe cómo los cría y cómo se comportarán mañana la voy a poner a tu nombre porque el día de mañana si ellos te quieren botar la casa es tuya te la estoy dejando a ti porque tú eres mi esposa ya no eran esposos pero tú eres mi esposa y le compró su casa la dejó con una casa y a hoy hoy por hoy cuando él se enferma porque mi tía se enfermera lo llama la llama mi tía y mi tía va y la atiende le pone inyecciones y se pone a echar relajo y a conversar con la nueva esposa de mi tío usted dirá ay como mi ex no es así el mío es un desgraciado sigue viendo cosas malas quiero compartirle esto dejemos de ver solo lo malo hermanos es difícil claro que es difícil pero eso significa misericordia mirar con los ojos del padre mirar con los ojos de Dios padre basta ya de guardar rencor en tu corazón hey si te está yendo mal si no tienes trabajo y la cosa te está yendo mal es que hay algo ahí adentro hay algo en tu corazón adentro decía el papa francisco sobre la rigidez recuerdan recién lo acaba de decir corazones rígidos personas rígidas es porque hay algo adentro sacerdotes que son aburridos rígidos es porque hay algo adentro que hay que sanar decía el papa francisco te digo yo a ti si estás mal en tu vida si estás con problemas económicos hay algo que sanar hay algo ahí adentro hay rencor hay remordimiento hay envidia hay algo ahí adentro que necesita ser sanado y necesitamos mirar como mira el padre amén cuando tú quieras odiar a ese desgraciado que te dejó por otra más joven y mejor cuerpo piensa cómo lo miraría a Dios y dice señor te entrego todo este rencor que tengo sácalo de mí quiero mirar solo lo bueno amén ya voy cerrando para que luego hagamos no que venga a ver dígame creo que ya no va a haber nada ok que fue quiero quiero compartirles algo dentro de unos segundos vamos a tener una sorpresa que ya usted sabe quién viene hace rato cuando le preguntaron con quién vamos a estar no sé qué no faltaron cuatro babosos que dijeron con José Luis no es con el señor no vinieron por estar con José Luis sino con el señor amén yo simplemente vengo a compartir lo que Dios inspira y hace poco acabo de sacar les decía el disco anterior es este el más nuevo pero el nuevecito nuevecito recién sacado de paquete es este y no se lo estoy mostrando porque quiera venderlo el que quiere lo compra solo traje creo que veinte discos de este solo traje veinte y de este traje creo que treinta algo así se los estoy mostrando porque quiero que lo conozcan este disco se llama vengo a sanar son diez canciones de sanidad que ocurren en el evangelio de Marcos que los hice canción es un disco para fortalecer la fe para aquellos que están pasando momentos difíciles de enfermedad es un momento para es un disco para que usted fortalezca su fe y vuelva a creer de que Dios actúa hoy y siempre amén y en este disco escribí una canción basada en Bartimeo que se llama haz que vea señor pero también cuando le escribí la canción me di cuenta que Dios quería que no solo hablara de Bartimeo sino de la misericordia de ver con los ojos del padre quiero compartirles esta canción mientras preparamos el corazón para lo que se viene amén vamos a pedirle a Dios que en este momento saque todo el rencor todo el odio toda la envidia remordimiento resentimiento que tengas en tu corazón yo no sé como está tu corazón solo tú lo conoces y solo Dios escudriña tu corazón pero quiero decirte que seas sincera contigo mismo yo sé que en este momento hay personas que están peleando consigo mismo no pero le hago caso al hermano no pero es que este desgraciado no vale la pena perdonarlo yo sé que hay esa pelea y sabe por qué lo sé porque yo la hacía también cuando me decían ama a tu padre perdona a tu padre y decía no es que ese viejo pelón desgraciado no merece y tenía esa pelea yo sé que hay algunos que están con esa pelea interna ahorita y es difícil pero entregasela a Dios y cuando te des cuenta y se la entregues a Dios y ya no sientas odio verás las bendiciones que traerás a tu vida esta canción se llama haz que vea con los ojos del padre amén cierra tus ojos vamos a orar con esta canción Señor te entrego a cada una de las personas que están aquí toca su vida toca su corazón Señor permítenos mirar con tus ojos danos una vista nueva regálanos Señor la gracia de ver como tú ves Jesús hijo de David de misericordia de mí haz que vea haz que vea Señor dame nuevos ojos dame nuevos ojos como un niño que no haya malicia ni egoísmo haz que vea haz que vea haz que vea Señor mirar con tus ojos con misericordia y amor como mira el padre cuando un hijo cae y lo envuelve en su pecho y lo llena de amor mirar con tus ojos con misericordia y amor como mira el padre cuando un hijo cae y lo envuelve en su amor Señor regálanos la gracia de mirar como una madre ve cuando su hijo comete errores ora por él y le da una nueva oportunidad canta conmigo Señor hijo de David de misericordia de mí Jesús hijo de David de misericordia de misericordia de mí haz que vea haz que vea haz que vea Señor dame nuevos ojos dame nuevos ojos como un niño como un niño que no haya malicia mi egoísmo haz que vea haz que vea haz que vea Señor mirar con tus ojos mirar con tus ojos con misericordia y amor con misericordia y amor como mira el padre como mira el padre cuando un hijo cae y lo envuelve y lo envuelve en su pecho y lo llena de amor mirar con tus ojos con misericordia y amor con misericordia y amor como mira el padre cuando un hijo cae y lo envuelve en su amor en su amor Gracias por ver el video.